vaya entonces aquí lo vamos a sentar entonces hola cómo están muy linda gente de aquí de australia de de todo aquí australia todo estados unidos de chile de puerto rico y de guatemala de honduras de belice de canadá de todo el salvador todo lo que me apoyan en mi canal ahí esté aquí bote un vídeo no de música veo especial y siempre invitándolos ahí el que no se ha escrito mi canal la búsqueda como salvadoreño corazón en el extranjero ahí suscríbanse den like comenten y bueno voy a hacerles un vídeo acá este es aquí desde mi maricita que ella bueno supuestamente ayer estaba de mantener el largo como el mundo está en salvador pero siguiendo las tradiciones en el salvador ahora a esa hora hoy tiene horas de nacida ya cuántos años tiene más me diste 88 a todos allí que tiene 88 años 88 años más 88 años que me necesita porque supuestamente ayer ayer era el cumpleaños de ella pero aquí en australia en sinestralia pero como digamos ya nación de salvador digamos esa hora el día de ella o sea tiene horas de nacida allí ya tenemos que ir a preparar la pacha y la leche para parar a la toma bueno y entonces este es un este el periodista que les quería compartir como les dije no no es de música pero es un vídeo muy especial y éste lo voy a subir ahí a facebook y luego subir a mi canal ahí como les digo en salvadoreño corazón en el extranjero y allí también esté saludando a toda la gente es todo mi linda gente suscriptores que me apoyan ahí en mi canal vamos creciendo poco a poco a también a méxico también a méxico a veces me mandan saludes ayer en los vídeos de méxico no tengo muchos de méxico pero ahí estamos poco a poco y bueno ahí estamos la vez a mi madre está que les diga algo a ustedes ahí que no no tengo muchas palabras buenas pero le doy las gracias a todos a todas las personas que del salvador de todo casi de los que vean pero ya les digo yo no quisiera llegar hasta estos años ya 88 hay bastante pero de tomo mi dios bendito así me tiene pues con muchos dolores y todo en mi cuerpo pero aquí estamos pues y ahí estamos como les digo yo que aquí mi madrecita ella ella ha servido de de como dicen de papá y de mamá sigamos los ha criado nosotros desde que pequeño porque sufrimos la guerra de todas las guerras que hubo en el salvador entonces ella agarró la rienda como no como decimos nosotros en el salvador así el salvador antes que de ella sirvió de comida de papá y de mamá para mantenerlo a todos mis hermanos y allí pero gracias a dios llegamos a este país bendecido aquí que es australia vivimos sin australia y bueno aquí está mi madrecita como les digo ya 88 años que brudo que nosotros lleguemos como dicen ya está esta época de ahora es bien difícil por por el tiempo y todo pero si hay este ya sólo sólo olvido pero no tanto no estoy tan olvidada pero ahí está yo en vez se les olvidan las cosas pues y se me olvidan a mí que yo apenas apenas voy a cumplir a 55 años este año imagine y ella ya 88 años entonces ya lo ya como les digo este es otra vida y este tiempo no a veces extraña uno la niñez del tiempo de antes porque el tiempo de antes te miraba el que vivía en el campo todo natural hoy con tanta tecnología con tanta comida con hasta las preguntas no son como las que todos antes y entonces este se puede aquí mamá decirte ella como le digo aquí vive conmigo yo aquí la cuido como le digo porque uno hay que cuidar como los papás y que hay que este si también los otros hijos que tengo ella están bien cerca también este sí en el tiempo llamando me vienen a haberme también pero estoy con él y a ella le gustan las rancheras también pero como les dije yo y no le trae vídeo de música otra vez te voy a traer vídeos de música pero ella le gusta la misma música que a mí me gusta que son rancheras este bueno me gusta de todo cumbia y todos y pero entonces como les digo yo este cuando los padres están en vida ella la mamá o sea el papá hay que darle todo lo que ellos quieren no esperemos que los padres se mueran para llevarles ramos de flores caros o darles cosas que ya no pueden disfrutar ellos no cuando un mensaje que les doy a todos los hijos que cuando yo como dicen solo tengo a a mi madrecita mi parecito como dicen parte del cielo digamos un tiempo de guerra pero bueno todo se van a imaginar guerra que pasó en el salvador en los tiempos y antes no pero aquí como medición amigos salvadoreños con tesoro tener mi madrecita aquella la que vela por nosotros la que que gracias ya estamos aquí en australia también y bueno ahí estamos como les digo y hay mi madre que tiene muchas historias que contar como les digo de como los señores de antes otra vuelta les voy a le voy a grabar otro vídeo para que ella les cuente como dicen cosas de sobrevivencia desde la vida de todo consejo para todos los hijos así todo de que a veces los hijos necesitan como dicen este consejo así desde de una mamá o de un papá como les digo yo como les digo desgraciadamente no tuve ese ese privilegio diría de 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 ayudarle a mi padre porque estaba pequeño cuando él murió en la guerra y entonces este yo me acuerdo que estaba pequeño como 12 años cuando él murió entonces no diferente mucho la de salir con mi padre así pero hace aún así vamos a pescar con él y amigos así que nosotros somos de este lado que escuché todo todos pueden ver ahí todo era de pesca todo río haciendo un tiempo diante donde estaba todo tranquilo pero entonces así estamos miren entonces aquí está mi madrecita como le hay gracias hay por todo lo que tengo mis hijos con un tesoro lo rotivo y cinco hijos mi tesoro pues aquí estamos como le digo yo te aquí la vestida salvadoreña porque ella mire de ella dice que después de australia bueno después de el salvador si estamos después de salvadores australia su segunda patria como es una canción que compuso en australia busquen allí en el canal se llama australia mi segunda patria voy a ver si algún día la grabó más profesional con la tocado la tocó con mi guitarra pero la quiero grabar más profesional la día y con más de música más con armonía pero bueno aquí estamos y quedamos mi linda gente aquí un fuerte abrazo un saludo para todos mi linda gente allí de que me puedan y que se han suscrito a mi canal allí no se olviden de suscribirse en la y comenten allí a todos que australia como le gusta este chile estados unidos puerto rico tengo amigos puerto rico ahí al también mi hermano mayor topo viajeros ni azul mita eeuu guatemala honduras canadá y el salvador y méxico también tengo unos amigos suscriptores y también entonces quedamos mi linda gente no se le olvide si de mi parte y gracias de mamá madre te dice gracias que desito los bendiga si bendiciones y que viva aquí que viva nuestro lindo el salvador y también que vivan en el que vivan nuestros presidentes de mayo que le también gracias el salvador está cambiando por un nuevo un nuevo el salvador que le dice mucho para la salud y bendiciones y así es que llegará muy que le